Lo de siempre, unos crean fama y otros cardan la lana. Mientras Paul, el pulpo, gana fama internacional con sus predicciones sobre la Copa del Mundo, nuestro gurú adivinador australiano, Harry, el cocodrilo, no falla una a base de zamparse pollos. Adivinar, adivina tanto como Paul el pulpo. Aquí le tenemos en acción adivinando el resultado de la final entre Holanda y España. Y digo bien, digo adivinando el resultado, no solo el ganador. Por el tiempo que se tomó en comerse el pollo de España en lugar del pollo holandés, y por su comportamiento, su entrenador, que es quien interpreta sus movimientos, manifestó que sería un partido duro y combativo en el que España se impondría por 1 a 0. Esto salió en la prensa australiana el día 10 de julio, antes de jugarse la final. Paul el pulpo, no hombre no, Harry el cocodrilo. 700 kilos de predicción certera y absoluta. ¡Oh, absolutamente tremendo! ¡What a winner! Football the winner here today, ladies and gentlemen.